¡Ay! ¡Qué hija de la mamá! ¡Chicos! ¡Estamos jugando con Psycho! ¡Hey chicos! ¿Cómo están? Soy el Dr. Zach y chicos, esto es Psycho no se toca Actualización 2.2.1.4 Y chicos, esta vez nos portaremos bien Esta vez seremos buenas personas con nuestra amiga Psycho Ella ya ha sufrido demasiado Entonces nosotros, en esta ocasión Haremos todo lo que nos diga Si nos dice que le demos las llaves, se las vamos a dar Si nos dice que nos quedemos con ella, lo haremos Y si nos dice que esperemos en oficina La esperaremos Entonces los invito a que me acompañen en esta nueva aventura Entonces chicos, comenzamos Bueno, aquí están las notitas, esto ya no lo vamos a hacer Ya hice un video sobre eso Y bueno chicos, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es esperar a Psycho Tal como nos lo dicen las cinemáticas Del principio Los que no la hayan visto, pues ahí dejaré Arriba el link para que vayan a ver el video Donde las muestro Entonces aquí vemos en las camaritas Nuestra Saikito que ya viene chicos Entonces la estamos esperando Vamos a hacer todo lo que nos diga Vamos a ser obedientes Vamos a ver qué tal se porta Saikito con nosotros Aquí está cerca Algo importante sobre esta nueva actualización La que ya va a salir Para el juego original Chicos, hay varios finales Hola Saikito Bonita Aquí estoy esperándote Tal como tú dijiste Claro Ok Claro que te extrañé amiguita Por favor Quédate conmigo senpai Claro amiguita Pero ven conmigo Vamos a encender las luces Saikito Ábreme la puerta por favor Por favor bonita Ábreme la puerta ¿No? Saikito No voy a escapar Por favor ábreme la puerta Ok Nos dijo que nos detuviéramos Bueno Nos detenemos Es que es bien juguetona ella chicos Es bien juguetona Si le doy la espalda a esta niña Te lo prometo Saikito Voy a quedarme contigo Tú tranquila Yo nervioso Vamos a poner esto rápidamente Las luces No importa No importa Que haga lo que quiera Saikito Con nosotros Nosotros somos buena gente Ella tiene derecho a hacer Todo lo que quiera Con nosotros Bueno No todo Pero Ustedes entienden Lo que quiero decir Hola Saikito Un placer verte Saikito No te me subas en la espalda Creo que no ha puesto las trampas No nos las ha puesto Entonces vamos a entrar De retroceso Como podrán ver chicos No nos hace nada Si nosotros le obedecemos Y si no la tratamos mal Ella se porta bien Con nosotros No nos hace daño Aunque está balanceando Ese cuchillo de manera muy Muy extraña Si me lo dices así Me quedo Muy bien chicos Vamos a intentar Revisar por llaves Lo bueno es que la tenemos tranquila La tenemos controlada Vamos a buscar En las demás aulas Esto Lo único malo de esto Es esto Ya me va a intentar Introducir al lado Ahí está Pero no vamos a pelear chicos Si ella quiere ahorcarnos Que nos ahorque Si ella quiere castigarnos Que nos castigue No importa Como podrán ver Nos permite revisar De gratis Esta habitación Solamente hay que demostrarle Cuanto la queremos Y que no queremos escapar Aunque nuestras intenciones Por dentro son distintas Solo Aunque suena en fuego Verdad Que la estoy engañando Pero no 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 queda de otra Ella tiene un cuchillo Yo sé que tú eres Una muy buena persona Una buena chica Claro Claro Seiquito Voy a quedarme contigo Todo lo que quieras Tú tranquila Tú tranquila Solamente no me cortes Esto es algo muy Muy genial chicos Es decir Que Jabu Pain Haya logrado Que esta chica Tuviera personalidad Porque prácticamente Es personalidad Si no le hacemos Nosotros nada No nos ataca Verdad Que no nos atacas Que linda chicos Que linda Que alegre está chicos Está muy alegre Está alegre Porque no huimos de ella El problema va a ser Cuando agarremos La primer llave Como podrán ver Está loquita Por agarrarnos En la espalda O abrazarnos Mejor dicho Y estoy viendo Que no encuentro Ni una llave Sequito ven rápido No te quedes atrás Porque no te quiero Dejar atrás Ven 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 Eso es Muy bien Sequito Te estás portando Muy bien Eres una muy buena Niña Así me gusta que seas Tranquilita Buena gente Sequito ¿Quieres saber Por qué te tenemos miedo? ¿Quieres saber Por qué te tenemos miedo? Por esto ¿Ve? Y se alegra Pareciera que No es difícil Pero créanme Que está un poquito Difícil Y estresamos Porque en cualquier momento Esta niña Se me puede Enojar Y tengo que estar listo Para calmarla Aquí Empezamos chicos Saquito Espero que esa sonrisa La mantenga Después de lo que voy a hacer Saquito Por favor No te me pongas Agarra la espalda Agarra la espalda Agarra la espalda No puedo permitir eso Ay ¿Qué fue eso? Vamos a seguirla Si ella quiere jugar ¿Qué es esto? Sí Yo quiero jugar Ay ¿Qué hija de la mamá? Chicos Estamos jugando Con Saiko Ay Qué linda Oh por Dios Esto Esto No lo había visto Estamos jugando Con Saikito Chicos Oh Se cansó Se cansó Esto está genial Habupain Te pasaste Oh rayos Caí en una trampa Saiko Saiko Así no se juega Pero bueno Por el momento Todo va bien Chicos Ay Todo va bien La llave Aquí está la llave Ok Y podemos revisar aquí Totalmente Otra llave A1 Y esta Es de la C2 Perfecto chicos Tenemos dos llaves Ya El problema ahora Es que Saikito Se va a enojar Los Saikito Solo que yo quiero ir Por unos cigarrillos Por si alguien Entiende el chiste Ok Voy a revisar aquí Rápidamente Recordemos que Ok Recordemos que La parte En la B2 Está todavía No Tranquila Oh ok Hay que calmarla Hay que calmarla Lo siento Lo siento Lo siento Ok Ahí cometí un error Por favor Tranquila Si Si Toda tuya Toda tuya Toda tuya Ok Ahí casi Ahí casi la regamos Chicos Si Oh Así Ni Ti Ni 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 ached Hola, 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 hola Saquito Déjame abrirla, déjame abrirla, déjame abrirla Ok, la abrimos, muy bien, muy bien Vamos a conocer el código El primer número chicos Es el 3 Saquito, no te alejes, se me va a enojar si se aleja Primer Saquito, ábreme la puerta Sí, sí, dame una llave Quiere que juguemos Juguemos Eh, W Ay, la gané Sin querer, queriendo No te enojes Eso no lo sabía Ahora nos puede dar llave si le ganamos en el juego Chicos, eso está genial Ya tenemos la B2 y tenemos esta llave que nos la va a dar Tal vez nos enoja Porque ustedes ya lo saben Sí, yo te espero Ya lo saben que es malo Hacer que se enoje tu yandere Hay que dejar que tu chica gane No importa lo que sea Ay, ¿qué le pasó ahí? Bueno, Saquito de nuevo Ay, qué linda eres Para la miniatura, chicos Ok Gracias, Saquito Eres un amor Ok Ay, Dios mío, qué carita Ay, miren, chicos Pobrecita, le duele Un poquito Un poquito Me dolió un poquito Pero no es para tanto Ok Me va a doble drogar la niña Vamos a ver si está la llave Ok La tenemos, chicos Bueno, hay que dársela No importa No importa Con tal que nos lleve A la... A donde estábamos Eh Ok, ¿qué fue eso? Muy bien C2 Saquito Toma la llave No hay problema No hay problema Wow, no Tanto esfuerzo Todo iba bien, chicos Nos estábamos portando muy bien Sí Sí Esto es buenísimo Nos vamos a dormir Nos va a teletransportar Prácticamente Eh... Junto a ella Muy bien Esto está bien Esto está bien Qué bueno que le tomamos Las medicinas, chicos Eso pasa por ser buenas personas Muy bien Ok, aquí vamos Ha sido capturado Muy bien Esto es diferente Sí Sí, Saquito Me voy a quedar contigo No vamos a hacer nada, chicos Para ver si pasa algo Bueno, chicos Vamos a soltarnos Porque parece que no pasa Absolutamente nada Lo único que nos queda Es soltarnos Vamos a hacerlo Eh... ¡Uy! Ok Ok Esto... No te preocupes Entonces, chicos Eh... Bueno Esto pareciera que no están Otra vez Es que esta niña Solo drogando me pasa Finalmente está despierto Ok Eh... Podríamos decir Ok Sí Ok, sí Sí, quiero conocerlo Ok, dímelo Dímelo Vamos a agarrar los zapatos Primero, chicos Tres No, Saquito Ese no es el código Recordemos que el primer número Es el siete Qué mentirosita Es Saquito, chicos Es una juguetona Es increíble Que Saquito Me está haciendo esto No, Saquito Te pasas, Saquito Te pasas Muy bien, chicos Vamos a la habitación Eh... Creo que ahí debería estar La llave, ¿verdad? O sea... Cuando Saquito Nos sacó fuera de la escuela Bueno, hay que tomarla Antes de dormirnos Rayos la trampa Ok, esta es la cara más loca Bueno, la segunda cara más loca Que le he visto a Saquito En este juego Momento Y la llave Momento Y la llave No me digan Que se quedó afuera Bueno, chicos Nos queda de otra Tenemos que buscar Las otras llaves O sea Con tres códigos Que tengamos Con tres números Podemos averiguar El último Entonces eso es lo que Vamos a intentar Eh... Una trampa Con... Con veneno Pero qué rayos Saquito se está poniendo Se está poniendo más violenta Chicos Como que está entendiendo Nuestro plan Y nos va a intentar detener Pero Saquito Si queremos estar contigo Yo nunca he dicho Que no voy a quedarme contigo Eh... No entiendo por qué Oh rayos Ya me voy a dormir Bueno chicos Después de tantos fails Espero que ya no hayan más Eh... Vamos a seguir buscando Esperemos Otra vez la trampa Sinceramente no me acostumbro Mucho a estas trampas Pero... Bueno Vamos a ver cómo lo hacemos Entonces tenemos que encontrar Las otras llaves Esa es nuestra meta Esperemos que funcione Eh... Ya para así averiguar Los demás cosas La llave chicos Qué rápido Ok la de tres La de tres La de tres Está llevando directamente Al aula chicos Qué bueno Qué bueno Entonces solamente Vamos a tener que introducirla Y... Ok vamos a ver Listo La tenemos De tres De tres De tres Vamos a abrir la puerta Pero qué dem... Chicos me acaba de dar la llave Que ya te... Del aula Que ya teníamos chicos Esto... Esto es... Qué onda O sea Quédatela Saiquito Porque yo ya no la necesito Se la tengo que quitar Chicos Porque si no se enojan Ay No puedo creerlo chicos Es que esto es increíble Es que soy un fail total Es... Es... Se le cayó Saiquito se te cayó esto Ja 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 Ya no sé qué vamos a hacer chicos Sin esa... Sin ese código Sí Sí quiero una llave Sí 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 Ok Dice que me la puede dar Perfecto Ok juguemos Ok Juguemos Juguemos Tenemos que ganar chicos Tenemos que ganar Ganamos Muy bien Me va a dar una llave Esto... Esto está excelente Eh Eh Listo B1 Ok Qué bueno chicos La B1 Creo que era la que Ok Dice que le duele Y la llave Saiku Saiku y la llave Ok Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien La dejó aquí tirada Que bueno Si se pierde esta llave Estoy perdido Ay no Tranquila Perdón Perdón Yo solo me alejé un poquito Lo siento Lo siento Saben que aquí me puede matar Insta kill ¿Verdad? Muy bien Vamos a hacerlo Chicos No Saikito ¿Por qué no está atrás de ti la llave? Vamos a ver chicos Espero que esté la llave Todavía Porque si no Esto va a ser un problema Ahí está la llave Perfecto chicos Muy bien Que se la lleve Pero que se la lleve A la B1 Dame permisito Ok Uy Esto está difícil chicos Pareciera que no Pero está muy difícil Que esto está peor que el Yanjire Es broma La trampa No, no, no Yo no caigo Muy bien Muy bien chicos Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Ah Listo Gracias Saikito Si, si quiero Si quiero el código ¿Me lo vas a dar? Uy Cuidado Piensa que les quiero ver algo Y me mata Ok Dímelo Piensa Piensa Ay Perdón No te quería ver así Era broma Era broma El número es El 5 El 5 Ok Creo que podemos Creo que podríamos averiguar El último número chicos Entonces Intentémoslo Intentémoslo Muy bien chicos Hay que intentarlo No importa que me Que me adormezca O que me duerma Mejor dicho Se te deslizó esto Muy bien Muy bien Vamos a abrirlo Y vamos Vente Saikito Por favor No te me quedes atrás No importa que esté En nuestra espalda Creo que no debería Hacernos insta kill Pero bueno Vamos a intentarlo 7 Vamos a empezar Con el 1 5 3 7 2 5 3 7 3 5 3 7 4 Ay Dios mío 5 Siento que se va a enojar En cualquier momento No Ok Este 7 6 5 3 Si Muy bien chicos Tomémosla Momento No puedo tomarla Saikito suéltame Será porque la tengo en la espalda Que no la No la puedo No la puedo tomar Rayos Será por el Será que se me buggeó Esto otra vez El triple bug de la vida Bueno intentémoslo de nuevo Intémoslo Tranquila Saikito Espero que me vaya a hacer Ahí está aquí Vamos a ver Vamos a ver A ver Se todo adormitado No puedo chicos No la puedo tomar No puede ser Esto no puede ser cierto Esto es increíble Esto es increíble Saben que Lo que haré Es que buscaré La que ya dejamos tirada En este pasillo Intentaré intercambiarla Con la de la salida Tal vez funciona Me puede matar Vamos a tomar Esperable Si ya lo sabía La voy a tomar Y me voy a ir corriendo Eso es lo que voy a hacer La voy a tomar La llave Me tengo que agachar aquí Muy bien Me voy a ir corriendo Tal vez no se pone de malas Vámonos 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 No perdamos tiempo chicos Tal vez Uy Que no vaya a pensar Que estoy viendo otra cosa Y me mate Insta kill Muy bien Este es el momento Este es el momento Que todos estamos esperando El final Recuerden que la cinemática No la puedo mostrar chicos ¿Saben qué? No Ni madres Quédatela Quédatela No me importa ya Quiero ir arriba Quiero ir arriba A ver qué pasa Bueno chicos Vamos a ver Vamos a ver Estamos cerca Tal vez Tal vez se desbugueó Vamos a ver Ya que La tengo La tengo No Psycho Perdón No No Bueno No creo que me mate ¿Verdad? No No me mata Muy bien Última vez que jugamos Si Muy bien Chicos Hay que jugar Esta es la llave de la salida La que está tirada Esta que está tirada No es Esta es la de la La bogeada Muy bien Me lleva a la salida ¿Qué? ¿Sequito Me la vas a dar aquí? Chicos Esta cinemática Está genial Realmente es un final Bueno Me encantó No les puedo Spoilear nada No les puedo decir nada Pero créanme Va a valer la pena La espera Entonces chicos Eso es todo por el día de hoy Espero que el video Les haya gustado No olviden dejar su like Y comentario Si el video les gustó Suscríbanse Que eso me apoya bastante Sin nada más que agregar Nos veremos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!